El presidente del partido Acción Nacional, PAN, Damián Cepeda sostuvo que, según encuestas serias, Ricardo Anaya sigue subiendo en las preferencias electorales, aunque reconoce como puntero al candidato de Morena, pero el candidato del frente, considera Cepeda, puede remontar. En todas las encuestas serias, está Mendoza Blanco, está Berumen, está Massive Coller, todas las encuestas que han estado publicando sus datos, ya de nueva cuenta el inicio de un crecimiento del candidato de Ricardo Anaya y México al frente, muchas veces nos preguntan. Pero en este momento va de puntero Andrés Manuel, sin duda alguna, como toda la vida, siempre arranca y siempre se le gana por eso está tan frustrado y tan obsesionado con el poder, «Esta distancia que tenemos es perfectamente remontable», dijo Cepeda. Dijo que después de 18 años de campaña que tiene López Obrador, casi el 70% de la gente en el país rechaza su proyecto de país. Añadió que a 12 días de iniciadas las campañas, la de Ricardo Anaya, ha sido la campaña con más fuerza, con eventos más grandes, con mayor contacto con la ciudadanía y sobre todo marcando la agenda, ya que cada día hace propuestas distintas. Expuso lo anterior en un mensaje inicial de una rueda de prensa que ofreció en La Paz, Baja California, donde aseguró que, si gana Ricardo Anaya, bajará el IVA de 16% a 8% en la zona fronteriza y el precio de la gasolina será igual que en Estados Unidos para acelerar el crecimiento económico. Con información de Guadalupe Flores TFO.